¿Qué es la fábrica de la Argentina? Que queda acá cerca, que hace dos años ya que ha sido tomada por sus obreros y organizaciones de militantes de izquierda y que en el lenguaje, en el nuevo lenguaje que se utiliza en los medios la han recuperado. Le llaman al robo, a robar la fábrica, a tomarla y a hacerla operar por su cuenta, le llaman recuperación. Este no es un lenguaje solamente de los militantes, es el lenguaje de los medios. Inclusive en el canal oficial tuve la oportunidad de ver un programa dedicado a cómo gestionar fábricas robadas. ¿Cuál es la tecnología para la mejor gestión de algo que no les pertenece? Muy curioso, hubo que utilizar dos mil policías para poder desalojar la fábrica, es la tercera vez que se la desaloja. Y el juez de instrucción que ordenó la medida, en algún momento de la noche se decía que estaban negociando con los militantes que estaban afuera cerca de 200, amenazando con entrar al predio. Decía en un momento que estos obreros, barra militantes, barra piqueteros, habían dado un ultimátum al juez, diciéndole que debía retirar a la policía porque si no iban a entrar por la fuerza. Este descalabro moral absoluto en el que estamos viviendo en la era de Dualde, que creo que en el hecho de Bruckman está absolutamente sintetizado, porque no solamente están los militantes, había un grupo de abogados que usaban lenguaje pseudo-legal para hacer aparecer como arbitrario al juez, como a ellos defendiendo una legalidad, el derecho a tener un trabajo, etcétera, etcétera. Toda esta nueva interpretación de lo que es los jurídicos. Bueno, ¿viste la frase que pusimos hoy, aquella que pusiste tú? Ah, sí. La necesidad es la excusa para violar los derechos. Es convertir necesidad en derecho. En derecho. Ahí es donde nos traigo la cosa. Y a su vez, veía a los mobileros hablando de la recuperación de la fábrica o describiendo el hecho de una manera absolutamente neutral. Entonces dije, todo este esquema, que de alguna manera es seguido por buena parte de los medios, sino la mayoría, o digamos aplaudido, ha sido el esquema moral, jurídico, con el cual se ha juzgado los últimos años de la Argentina. Es el mismo esquema que justifica los crímenes de Fidel Castro. Entonces me parece que es hora de empezar a rever cómo hemos visto la historia de los últimos años en la Argentina, porque ha sido vista desde esta óptica. Y lo que desgraciadamente no veo en el espectro político es una contraideología, ¿no es cierto? Cuando hablamos, tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de corrupción, hablamos de psicología, hablamos de participación. Estamos hablando de una visión ideológica sobre todas estas cuestiones, escondida en distintos aspectos, ¿no? No veo una, desgraciadamente, no hay tiempo, ¿no? Pero estuve ensayando algunos de los proyectos de legisladores de centro-derecha. Realmente es muy difícil distinguirlos de legisladores del frepaso. En la Argentina todavía no se ha producido... El galicismo no llega. No hay un renacimiento de ideas para... Eso pasa en Francia. No hay un renacimiento de ideas para contrarrestar a este avance de la izquierda sobre todas las interpretaciones de todas las cuestiones importantes de la Argentina. Hay miedo, yo creo. Hay mucha cobardía moral, mucha cobardía intelectual y mucha cobardía política, escondida al lado de, digamos, con algún marketing también de eficientismo, etc. Nosotros lo permitimos. Gracias.